Recientemente se ha descubierto que en la superficie del iceberg viajan alrededor de 22 osos polares. Este informe asegura que un iceberg se acerca al pueblo. ¿Por qué no me dijiste a mí la verdad desde el comienzo? ¡Mi padre no miente! Y eso como cuando ha ocurrido. Según mi cálculo, 24 horas dependen de las corrientes marinas y viento. Los científicos nos están engañando. Sí. Hermanos y hermanas, el fin de los tiempos ha llegado. Bien, bien, bien. Es el primer iceberg que llega al Caribe colombiano. Con todo y lo que eso implica. Tranquilo, de todas maneras nos vamos a poder meter. Esta mañana el clima está raro, no sabemos por qué. Los lancheros no quieren meterse al mar. Pues entonces róbese una lancha, hermanito. ¡La policía! ¡Quierta, Londoño! ¿Qué va a hacer? ¡Se los va a hacer! ¡Vamos! ¡Vamos! O de vuelta a Cepacaba para que siga anunciando discursos y diciéndolo ahora que es lo único que sabe hacer. ¡No me jodan! ¡Adelante, Jorge! Ante lo que se avecina, lo más humano que podemos hacer es abrazar a las personas que amamos. Y aquí había una quebrada. ¿Estamos ante un engaño mundial sin precedentes? ¿Cuál es tu límite? Es un gran negocio. ¡Vente, pobre, no moda! La espesa niebla por fin nos permite verlo. Es un gigantesco iceberg tan grande como la ciudad de Bogotá. ¡A ver, a votar! ¡Que este pueblo te va a invitar! ¡Aprimad los tiempos! ¿Dónde está Marcela? Desde anoche no sé nada de ella, amigo. ¡Una impostora! ¡Masuela! ¡Jodio! La evidencia científica y lo que sucede en la realidad nos da la razón. El yo, Jorge, está bien. ¿Por qué, mi hijo? ¿Sigue ahí? ¿Y quién eres tú, no jodas? ¡Viva! 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 ¡Jodio! ¡Jodio! Gracias.